¿Qué dios, gente? Han. Yo creo que ya va siendo hora de que saliese algún Jinchuriki que no fueras Naruto... Voy a decir Naruto, Sasuke. Naruto o Gaara. Y del resto, los otros 7, creo que Han es el que más me gusta. Este o Killer B. Pero el resto, por ejemplo, Fu, Roshi, Utakata, Yugito... No me hace mucha gracia. Así que nada, al lío. No se le puede cambiar ni el Jutsu ni la Ulti. Y la verdad es que no le hace falta, ahora lo veremos. Así que al lío del tirón. Objetos, dos etiquetas de bajar velocidad. Dos objetos, dos pildones de perdefensa más rápido. Y dos bolsas de kunais. No me gustan, la verdad. Pero bueno, los hay mejores. El tilt. El tilt es esto. El tilt se lo nerfearon. ¿Por qué? Cuando salió el Han, en su primera entrega fue el Storm 3, ¿vale? Su debut fue en el Storm 3. Este tilt, aparte de que tenía más área y duraba más tiempo, paraba todo. Paraba Jutsus, paraba carreras de Chakra, algunas ultis también las paraba, lo paraba todo. Eso se lo nerfearon. Y creo que ahora solamente para, me parece, carreras de Chakra y Jutsus físicos. En plan, el Rasengan o un Chidori. El resto, sin más. Y lo bueno que tiene es que cada golpe que pega, porque pega cuatro hits, cada golpe que pega, excepto el cuarto porque lo tira para atrás, es Stundain Clean. Tú puedes hacer así. Y si cambia el juego. Tú puedes hacer así. Y esto es combo. Aquí está puesto que se defendiese el rival y no podía. Está guapo eso. Agarre. Tiene bastante alcance, la verdad. No voy a decir, ¿tiene más alcance del que aparece? No, porque de verdad que Han, con los tíarros que sí que se echa para adelante, tiene un alcance bastante fino, la verdad. Está chula la cara también. Y Jutsu. El Jutsu, es la patada esta. Esto tiene muchísimo rango. Cuando digo muchísimo, es muchísimo rango. Y, como curiosidad, es que si una vez acaba el golpe, acaba la hitbox, Han sigue hacia delante y si el rival está delante, lo atraviesa. Y el rango que tiene, tío. Joder. A ver. Ahí está. La traviesa. Como curiosidad. La ulti. Sale disparado. Muy sencilla, porque a qué le pones a Han, si apenas hizo nada serio. Muy básica. De hecho, ya veremos luego en el despertar, que la mayoría de los golpes que tiene, son todos muy parecidos. O sea, a mí, me cuesta distinguir entre los golpes normales y el tilt del despertar de Han. Pero bueno, vamos a ver. Shurikens, muy buenos. Bastante buenos. Y los cargados son rapidísimos. Y esto hace, a mí, me sale siempre que el instant guard break se quede a uno. Uh, gracias, mando. No puede faltar. No me sale que se rompa la defensa directamente. Siempre. El 100% de las veces se me queda uno. Siempre. Quizá no puede romper la defensa. Pero, lo dicho, el 100% de las veces se me queda uno. Así que, supongo que no se podrá bastante bien. Mientras tengan esto de que se queda a un golpe la defensa, tú puedes cambiar de personaje y está bastante bien. Vamos con los combos. Combos, combos. Hacia abajo. Un daño brutal. Pero brutal. Neutro. Bum. Y... Hacia arriba. Bum. Más golpe aéreo. Pues vamos con utilidades. Han tiene dos. Dos inclinos. Uno en el campo hacia arriba. Es el que me gusta a mí. Este lo veo más fácil. Que, por cierto, lo vamos a ver sin... Sin... Sin que se cure la vida. Para que veas lo que quita. Pues, por la T más o menos, supongo. A ver. Pues ahí está. Una barra, casi. Y esto sin bajar defensa, ni superataque ni nada, eh. Joder. Y luego en el combo hacia abajo, que este es más complicado. Y... Mira, la primera. Porque tienes que timear mucho más. Lo bueno del combo hacia abajo, es que como lo levanta tanto, lo manda hacia Saturno. Puedes ponerse un objeto y tirar la ulti. Fíjate si tienes tiempo que me sobra. O sea... Tienes que hacerlo más lento. Ahí. Esto si fuera a subir ataque... Cuidado. Vale. Llevo un rato probando. Lo de meter una etiqueta en medio de un combo para hacer una extensión. Es complicado de cojones, ¿vale? Sí que se puede. Pero es complicado de cojones. Aquí. En este golpe, cuando pega los dos golpes bajos, puedes saltar y tirar una etiqueta y seguir pegando. Pero el golpe de Han, inicial... Esto me ha costado un montón aprender a hacerlo. De verdad, eh. O sea... El primer hit de Han es muy lento. Y la mayoría de veces que lo intentes, como ha sido mi caso... Se te va a quedar... Se te va a defender. Ahora me va a salir perfecto todo el rato. Ahora me va a salir bien todo el rato. Me odio a mí mismo. Os lo juro. Llevo todo el rato probando y me ha salido dos veces nada más. Me odio. En fin. Que lo he dicho. Que a mí me ha costado aprender a hacer esto. Si no os sale, os cuesta. No os preocupéis porque el golpe de Han es lento. Requiere bastante timing hacer esto. Cómo me odio. Es que cómo me odio. Otra cosa que podéis hacer en el combat arriba, por ejemplo. Aquí puedes meter el Jutsu. Para hacer más daño. Si te interesa. Otra cosa que puedes hacer para cambiar de personaje es save. Aquí en el combat de abajo. Puedes meter la ulti de otro. Está bien. El Switch Deck de Han. No es el mejor del juego ni de lejos. Pero bueno, te da el tiempo justito. Para cambiar de personaje y seguir pegando. Uy va. Te da poquito tiempo. Joderse se puede, pero te da poquito tiempo. Jail. Hachi que tiene Jail en el combat hacia arriba. Aquí saltas y pegas. Ahí me ha salido mal. Pero tiene Jail absoluto, que se llama. Ahí. Joder, me ha costado, eh. La madre que me parió. Ahí. Hostia, ya me ha costado. Seguramente cortaré, pero me tira un ratillo haciendo esto, eh. Pues vamos con el despertar. El caballito. ¿Cómo se llama? Kokuo, creo. Combo. Tiene un combo solo, como buen despertar, de deciros sí. Quita poquita vida, en verdad, eh. Mira cómo corre. Es muy moni. De un saltito se salta todo el puto mapa, pero bueno. Agarre. Lo he dicho. Lo que he dicho antes. Este es el combo normal. ¿Vale? Y esto es el tilt. O sea, quizás soy yo que soy imbécil, pero me cuesta distinguir. En fin. Jutsu. Tiene uno solo, no se puede cargar. Las acciones en despertar son la misma. Pega el de este y no manda a la mierda. Por el simple hecho de ser un despertar gigante. Gigante. Ya es bueno. Ya es un despertar viable, por lo menos. Shuriken tiene los golpes estos de viento. Y yo creo que ya estaría, poco más. Lo bueno que tiene este despertar es que, como cualquier gigante, todos los golpes son de inclin. Todos. A ver, si ponemos así se defiende, ¿no? Pegas un golpe, se defiende. Nice. Lo supo hacer así. Y si cambia de personaje el juego. Y esto es combo. Y esto pasa con todos los golpes que tiene el caballón. Y el despertar ya está. Tiene un combo que es muy corto. Resumen del despertar. Un gigante, lo cual hace que sea viable. La villuda más bastante buena. Y todos los hits que tiene son de inclin. Bastante bien. Por lo demás, creo que Han ya estaría. O sea, muy bueno. Estoy intentando hacer esto. Pero no me... Sale. O sea, sí que se puede. Pero tiene muy poco recovery. El rival. Ahí, ¿ves? Poderse se puede. Pero bueno. En el suelo no lo vas a pillar. Tiene poquito. Así que... Han. Inclin. Todos inclins. Tiene jail. Tiene un switch deck medio decente. Tiene jutsu bastante bueno. Lo más vital de este personaje. Lo más importante. Por lo que se supone la mayoría de personas. Es que Han es un suporte en defensa. Un suporte en defensa barra obstrucción. Aprende a placer al ver. Así como Chohi, Gai, Yamato y el... Y el Reikage. Pues ese sería el resumen de Han. Muy bueno. La verdad es que tiene un daño bastante vasto. Tiene jail. Eso. Dos inclins. Switch deck decente. Instant guard break casi perfecto. El despertar es un gigante. Lo cual lo hace viable. Y está en obstrucción. O sea que es un personaje bastante completo. Que muy poca gente se lo pone. Porque mira. Porque son imbéciles. La única pega fuerte que le pongo yo a este personaje son los objetos. Sin ser mis favoritos con la píldora de ataque. Son bastante meh. La verdad. Incluso los de Tobi. Los del rival. Los considero bastante mejor que estos. Tiene una ulti de equipo. Que se puede meter aquí. Y... Cero problemas. Boom. No le hagáis caso al mod del Naruto. Por favor. Está chura la ulti. Bastante churi. Coi. Estamos en el Capona. O sea que... Porque la gente se pira... Se pasa su día corriendo, colega. Y cuando tenga el despertar va a sacar el de lanzo. Pero desesperadísimo. Desesperadísimo. O sea, ya me jodería ponerme a ese Sasuke. A ese Danzo. Y ese Minato. Para hacer el imbécil que es lo que está haciendo. Ya me jodería. O sea, ya me jodería. De verdad. O sea, ya me jodería. Es que hay que ser imbécil, de verdad. Luego cuando intenta jugar cuerpo a cuerpo post-farma. Porque no tiene ni idea. Es que es normal. ¿Qué tenía este? 170 desconexiones. No me sorprende. Mira, saca Danzo. Que te dejo. Sácalo, sácalo. Vamos a darle algo de emoción al combate. Dale, dale. Vaya. Es que ya me jodería, tío. Es que ya me jodería, chaval. Vaya, por imbécil. No sé si se verá la catete. En el vídeo. A ver, sale. Lady, cheque ese TV. Eres mi moni. Madre de Dios. Madre de Dios. Qué santa paciencia, colega. Joder. Es que, es que... Lo voy a hinchar a Garres. Es que lo voy a hinchar a Garres. Es que lo voy a hinchar a Garres. Qué malo eres, amigo. Es que eres malísimo. Uy. Me he parado. Por nada. Ahora voy a huir yo. Voy avisando. El que se quiera salir del vídeo que se vaya saliendo. Total, a mí me viene mejor que el imbécil este sea imbécil. Así el combate dura más y el vídeo dura más. Es que tenía este 170 de conexiones o así. Qué patético que eres. Pero Japa es su forma de jugar. Patético. Venga, hasta luego. Vete a tomar por culo, anda. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo, anda. 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 Vete a tomar por culo, anda.